eeeh a ver, a ver, a ver... 200 euros al travesaño porque de Grefg me dice y si no le doy nada ¿desde donde? cuando llego la gente habrá estado mirando ahí va DJ Mario yo le doy al larguero le pade un palo le pade un palo no le pego mal pero... revancho 500 euros no, no dólares a ver otro intento bueno osea 2 oportunidades David mierda mierda hicieron 200 euros y ahora 500 dólares escuchá, escuchá, escuchá 500 dólares le dije a The Grefg si le pegaba al travesaño le erró, Mario también le erró voy yo 700 dólares aparte lo dijiste convencido y si te mete un penalti ¿cuánto? no, 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 si le pega 700 dólares ¿le va? no, no, tú también tira a Perchita y se paga ya de inmediato ahora saco yo los dólares 800 dólares que viento hacía el puni paga a ver, a ver una sola bala 800 dólares yo primero, va aquí pero a Perchita no le queda tan bonita bueno, el que tira la buscar va por 800 dólares ganó 800 dólares por poquito eh he perdido, pero bueno la mía me va a derrotar ahí va el pulcito 800 dólares oh lo mal que pateó lo mal que pateó Perchita tiene toque eh ganó Perchita 800 dólares esos gente nos robaron las pelotas tuvo que pedir otra de la pelota y de Grefg se había robado una pelota David mira último tiro no no a ver la tenía que haber dejado ¡Ibai! ganó Perchita 800 dólares ¿qué dices? Perchita 8 800 dólares mira cómo me sale pero mira cómo me sale me sale de ron descalzo descalzo y aparte le metiste manito y todo toma 800 dólares para Ibai ese toquecito eh pero se lo ganó esto es apuesta 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 y Perchita ahora voy a pagarle a Perchita lo mejor es ahora de Pursito que también le pegó vamos Perchita a buscar a Perchita Perchita se pensó que era falso mire las apuestas son apuestas bueno esto me llevó él festejaba pero tenía duda tenía duda DJ Mario Spursito todos los erraron hey Spursito mira quién gana 800 dólares las apuestas son apuestas última oportunidad se le mete otras doble doble o nada doble o nada yo creo que le doy otra dame otra oportunidad a Pursito le di otra otra oportunidad otra oportunidad otra oportunidad otra oportunidad Pursito pero para de ofrecer dinero a la gente dios estoy nervioso no le sacaron el arco era tan malo que le sacaron el arco y salió corriendo para ahí la última oportunidad Pursito si le pega al travesaño 800 dólares va eh es un desastre que malo que malo que malo que es se le ha ido por mucho arriba bueno el otro fue peor el otro no llega ni a gol casi ponle por ahí el otro el otro peor eh el otro bota antes de entrar y le tiene que dar al larguero ah el Pursito bota antes de gol y le tiene que dar arriba me prefiero que se me vaya arriba por lo menos la levanto claro por lo menos la levantas y listo pero no 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 Pursito muy mal gente muy mal muy mal no yo tengo calidad la gente dice uno de ritmo 99 de tiro bien ojo si vos estás bien físicamente tenés cositas eh sí 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 para jugar en la Kingsley en el All Star de la Kingsley sí 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 aparte te animas para tirar el penal no como otros que no se animan he tirado tres penales yo ya bueno y porque no quisieron tirar más ya el resto de compañeros no no querían yo quería tirar alguno más te querías tirar alguno más si no quieres contra Juan algún penalti más sí 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 ta eh te déjame te déjame te déjame